Johnson García, capitán del equipo mexicano de FEDCOP. Johnson, balance sobre este primer día de la juzgada. Bueno, ya sabíamos que el equipo de Guatemala es un equipo duro de matar, tiene cuatro jugadores, jugadoras estrellas, y bueno, vinimos a darlo todo en la cancha, yo le dije a la chica que tenían que darlo todo en la cancha, y así fue. Bueno, tuvimos oportunidad en el segundo partido con Kelly, lamentablemente cosas así pasan, que las jugadoras tienden a tener un poquito de miedo cuando están arriba con el score, no pudo cerrar el partido, y bueno, le costó caro, son jugadoras que no te regalan nada, y hay que irlo a buscar y trabajar duro. Bueno, creo que fue más coraje, ¿no?, de seguir haciendo lo que estaba haciendo bien. Estaba jugando agresiva, estaba entrando a la cancha, estaba jugando más rápido, y de un momento a otro, ¿sabes? Se ve con la oportunidad de ganar el partido, ¿me entiendes? De ganar el partido, jugó con una chica que había perdido dos veces, y con la oportunidad de ganar la tercera, la única vez, entonces ahí se paniqueó. Ese 6-0 del primer set, Laura Quesada, ¿crees que prácticamente la sacó, la desenfocó del partido en el primer encuentro? Bueno, lo que pasa es que la otra jugadora, la otra jugadora creo que es bastante superior en el sentido emocional, no tanto en el sentido técnico. Nuestras chicas juegan bastante bien, pegan bastante bien, yo creo que tienen que aprender a jugar más, creérsela más, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, ¿no? Que en mis tiempos, de eso se trata, creérsela y jugar hasta para ganar. Tú siendo un jugador que has experimentado jugar en este tipo de escenario, a nivel de Copa Davis, y tener que lidiar con estas muchachas que prácticamente se están iniciando en este tipo de eventos, ¿qué tan difícil es para hacer? No, no es difícil, porque es que yo estoy bastante acostumbrado a trabajar con el desarrollo del tenis, me gusta, porque no estuviera aquí si no me gustara, es mi pasión trabajar y darle mi experiencia, mis conocimientos, sobre todo a los jóvenes, a Ana Zamburek y a Yulissa de Mata, que son las más jóvenes, ya he trabajado un poquito con Laurita, allá en Florida, y tengo mucha paciencia para trabajar con ellas, creo que soy bastante buena en la psicología, de entender cada una de ellas, cada quien tiene necesidades diferentes, tienen personalidades diferentes, y bueno, hay que, tú sabes, tienes que tratar de entender cuál es el approach hacia cada jugadora. A pesar de que es un equipo diferente, ¿qué ajustes se deben de hacer ya para el segundo día de la jornada? Bueno, ahí veremos, tengo que ver, evaluar, hacer un análisis, ahora acabo de salir del dobles, y todo ha sido muy rápido, sabes cómo es, y bueno, tengo que hacer una evaluación, cuando me refresque, y ver cuáles son las piezas, obviamente, obviamente, tengo a Anita, que me gusta bastante para jugar dobles también, tiene una jugadora muy potente, pero todavía es muy joven, todavía no entiende que su juego es potente, y a veces hace cosas que no tiene que hacer, Kelly, para mí, es mi jugadora número uno, tengo que jugar siempre con ella, Laurita es la número dos, pero, tú sabes, Laurita, emocionalmente le cuesta hacer ganar partidos, y bueno, y tengo que ver, primera vez que veo a Julissa y a Ana, a Zamburek, jugando, compitiendo, ¿no? y creo que fue bastante bueno el partido que hicieron en doble, muchas gracias, un placer ¡Gracias!